Sigo, sigo, sigo ¿Te matas al último? La metes Torres, la metes ¡La metes Torres! ¡Qué buena, joder! ¡La química! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La química Torres! ¡Let's go! ¡Vamos! Chicos, antes de empezar con el vídeo que creo que es un videazo, es uno de los mejores vídeos que he subido en el canal a nivel competitivo os vengo a hablar otra vez de SoFootball. SoFootball es una página web donde puedes comprar camisetas de fútbol tanto retro como actuales alguna cosa de fórmula 1 y alguna cosa más pues las tenéis súper baratas, tenéis en el de la descripción, tenéis un código de descuento que es de destaque 12, que dura si no me equivoco hasta el día 30 y ahora explicaré la promoción y os enseñaré unas cuantas camisetas más que me han mandado. La promoción que están haciendo ahora mismo la tenéis aquí en pantalla, la estaréis viendo ahora mismo, pero básicamente para explicaros si llega el pedido a 39 euros tenéis una camiseta personalizada disponible de regalo que podéis personalizar con número y nombre y si hayan los 79 euros de pedido pues serían dos camisetas más el envío gratis. Para obtener las camisetas gratis básicamente tenéis que escribir la talla y el enlace de la camiseta cuando tengáis que pagar en la pantalla de pago que las camisetas retro no entran dentro de la promoción de camisetas personalizables gratis y también decir que si hay camisetas gratis que no hay stock, básicamente la reemplazarán por unas camisetas totalmente aleatorias y decir que hay artículos de oferta especial que no están incluidos dentro de esta promoción recordad que tenéis un 12% de descuento con el código STAKE12 y que tenéis toda la información en la descripción pues ahora os enseñaré dos camisetas una de fórmula 1 como os he dicho que no solo venden también de fútbol yo soy muy fan de la fórmula 1 y soy un fan de Fernando Adonso así que vamos a abrirla como siempre este paquetito de puta madre como veis Gaston Martin todo oficial y por detrás Adonso y el número de Adonso la verdad la textura me gusta mucho la textura la verdad también me he pillado una camiseta del Barça la segunda o tercera equipación actual no me acuerdo cuál es la verdad y la verdad que la textura me gusta como igual como las otras camisetas que os he enseñado la última vez la verdad muy 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 bien la verdad muy recomendado así que bueno tenéis toda la información en la descripción tenéis el código de descuento y disfrutad del vídeo que yo creo que es uno de los mejores disfrutadlo dale like y suscribiros venga va chavales eh chill, concentración, calls, hacemos caso a las calls analizamos a los compañeros y ganamos esto algo normal algo normal bueno, pillo el bus en medio, tuya Torres voy ahora voy solo voy solo no va nadie y me dio a uno voy para atrás tiempo voy para atrás voy para atrás voy a entrar en medio buena Rai, sigo da han empujado esto es la derecha pilla el bus leo ahora low sigo da una app sigo da estoy detrás no llego, no llego no llego, no llego para atrás voy para atrás toco uno ahí ante dos bloqueo al último 100 con 20 me da la gana cago fake te lo dejo pa' mi, pa' mi alto tiempo, tiempo freeshot te da ganas bloqueo, bloqueo buena freeshot torre vale, vale, vale medio fijo el bus de arriba ¿puedes? vamos, siendo la flojita sirve venga, vale chico hago followers low estoy izquierda buena estoy a Rai no te va nadie una arriba ¿otra? estoy atrás estoy de acuerdo tiempo, tiempo hago oficio mal toqueo mal toqueo tú ya te da tiempo se la ganas estoy low aguantame yo estoy backward yo estoy backward aguanto cero derecha aguanto cero derecha aguanto cero derecha aguanto cero derecha la tiro derecha la voy a intentar seguir la afuerzo solo aguanto el paso a medio la afuerzo solo aguanto el paso a medio voy yo voy yo voy yo voy yo hago 50 bloqueo ¿alguien? no tengo voz pa' seguir voy a robo el boost voy a robo el boost voy yo voy yo me he cargado el ultimo solo estoy ban estoy en medio buena Rai otra Rai intento yo voy pa' atrás voy pa' atrás robo el boost esta bien estoy en tercero lo he petao voy medio voy atrás full va a uno 1 dog free short dry voy pa' atrás voy a esperar soy ultimo voy yo voy yo hago pinch no tengo boost me la va a ganar hay no en medio me he quedo 12 atras intento tengo que meter pepo no tengo boost eh aguanto soy yo pillo patch soy ultimo pillo patch por encima esta guard buena buena tiempo tiempo Rai doble hasta da free 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 buena let's go que buen dog de Rai uff podría haberme tío pero le he dado muy flojo la verdad va let's go let's go buen tiro Torres va 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 bastos estoy detrás nada normal bloqueo aguanto y yo me he ido derecha y otra voy yo primero estoy rushando atrás buena tengo que esperar el toque voy al siguiente de esfuerzo de esfuerzo arriba la bloqueo tienes tiempo torre te va te va te va buena otra rápido llegas buena me giro y pucho yo la pongo al corner al corner se ha jodido voy yo voy para atrás voy para atrás me empujaba yo voy yo voy yo atrás derecha atrás del todo voy yo tengo que esperar la toco 10 segundos palo me viene un PA la toco ya estoy me meto en backward yo aguanto a la otra aguanto a la otra tengo 0 pilla su boost fake 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 no puedo aguanto la dejo la dejo la dejo hay alguien sigue si queda voy yo voy yo el siguiente la toco estoy 20 aguanto derecha aguanto derecha aguanto derecha voy 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 estoy 0 muy buena estoy a la derecha atrás estoy yo voy yo voy yo toqueo voy yo otra me pongo medio dentro yo primero la toqueo voy voy una dejo una dejo una dejo una dejo una dejo esta se derrae ahí estoy rotando si tengo poco tengo que ir la toco ahí close si queda así tengo poco haz 50 antes en 50 estoy en segundo palo no llego va a llegar el va a llegar el estoy en segundo palo estoy rushando atrás este es el último tengo 12 atrás solo buenísima sigue solo buena yo estoy en medio yo estoy en medio ¿puedes? corto yo uno ahí estoy a torres buenísima torres estoy 20 estoy fuga atrás ahora estoy 30 voy yo toco alto voy yo toqueo voy ahora la dejo estoy a la izquierda tu derecha voy yo tardo mucho más intento seguir voy a llegar macho fake ¿puedes? atras toco atrás te viene sigue 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 no tengo boost eh hago fake estoy jodeado my bad np venga va no pasa nada vamos ganando a ver my bad fue derecha sigo 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 buen ptok está ahí de oro cuidado no tiene boost la pongo derecha toca agarrar ahí buena vaya garell estoy atras estoy atras estoy atras me voy a petar estoy back no se si llego no llego me ha chocado tío un pelín tío me ha quitado toda la velocidad y me ha bumpeado estoy atras esta bien me ha quitado bloqueo no llego otra he pillado el boost de medio no va nadie de tiempo cuidado mal toque bloqueo voy 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 a petar me ha chocado no tengo boost estoy 12 voy voy soy ultimo 20 vale estoy un poquito más chato tengo que irte no tengo más voy yo la has bloqueado tú y la torres no tengo nada no tengo nada no tengo nada no aguanto derecha no llego eh no llego tengo un pelado un poco me gana eh tengo que aguantar yo me voy a izquierda me han petado cuidado nada ahí esta bien voy 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 buena he empujado uno venga la de chico la izquierda lo digo bloqueo me hago un pegado me voy voy a entrar buen block me he roto atrás déjamela atrás bueno me ha bombeo para antes roto uno estoy derecha atrás tuyo Ray voy yo siguiente voy yo siguiente uno en la izquierda me viene a petar me viene a petar me viene a petar me aguanto en portería me va bien primer palo no llego más eh no llego más me ha sido mal toque aguanto toque alto me viene a petar tengo 20 solo puseo yo sin boost voy medio voy medio vale 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 hago tiempo no tengo nada intento otra no podía confiar voy 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 hay gol bueno bueno no podía confiar si tienes cero si tienes cero no me lo puedo jugar ahí el otro lo ha cagado al menos me sirve el leoro la esta liando la verdad venga va 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 ganamos de esto 3-0 coño que hemos jugado a nuestro poder estamos jugando infinitamente mejor venga va ya va normal lo que hacen ellos están haciendo todo el rato atrás izquierda atrás derecha antes eh ahora no creo pero toqueo te pillo el nitro que alto que alto poco la sigue tardo en volver eh tardo en volver yo no estoy detrás toqueo eso pendejo de la joda bueno si me quieres robar lo voy a dar pero mientras que no te da pares no 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 vayase he estado a punto pero no digo si la rozo así adentro si no no pasa nada no va 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 el chico focus yo digo ya hago el doble salto para abajo la dejo derecha vale me lo ha robado al de medio pillo pads te va a uno creo le he robado al bus yo estoy backboard intento yo sin bus tengo que hacer así no tengo más eh no tengo más bus estoy atrás he cortado he estado pumpeado no bien solo de oro puede ser nadie 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 es open es open es open es open vaya toque me he metrado yo te he avisado con tiempo igualmente si pero es que he visto una silueta azul y me he cagado porque pensaba que estaba pegado y no era lo veía se ha ido pa' atrás se ha ido pa' atrás se ha ido pa' atrás ya va de chico muy bueno voy izquierda me tiré pa' atrás si derroba al bus de medio a uno toqueo alta estoy en derecha dejadme vale voy atrás tío rey voy a matar si si me matas el gol voy pa' atrás voy pa' atrás voy yo voy yo siguiente voy yo siguiente voy yo siguiente tuya free shot vamos coño yo no se como no le he matado pero bueno un lucky yo con lo de los bumpees últimamente vaya tela eh estoy empujando a todo el mundo que me encuentro por delante la verdad menos a vosotros sigo voy derecha me giro pa' atrás bueno bueno block voy a robar el bus de medio tardo en volver eh me intento poner medio pero solo tengo quédate en medio quédate en medio no voy a ir eh roto roto no tengo bus el de medio te aparece torres el de medio te aparece voy yo hago tiempo te pones tu medio yo soy ultimo vale vale estoy en medio tuya torres se da ganas free shot quizás no veo se lian se lian me ha bloqueado voy a bloquear voy a robar el boost no se puede matar estoy pillando pads en porte si yo estoy atras puedo puxar la izquierda estoy en medio entonces no puedo no puedo tengo a esperar voy yo voy yo voy yo se da ganas free 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 voy a atras voy a bloquear voy a bloquear ya esta bloqueo intento intento voy a atras no hay media izquierda va el solo va el solo madre la toco al menos no puedo mas va uno toco me ha bompeado cuidado estoy en porte estoy en porte voy a pushar yo esto si tengo 20 solo voy al cd bloqueo me ha hecho fail uno de atras ahora solo un momento raíz medio derecha entra de fuerza de arriba voy yo buen toque Torres pusho yo esto se la lleva no puedo no puedo hay uno en derecha hay uno ahi buen toque no aparece de bus voy a cortar yo aguanto el boost si corto corto no tengo boost eh intento otra pero no tengo boost tengo cien ya tengo cero ahora aguanto otra con cien si cero cero sirve sirve me voy eh me voy eh voy yo voy yo lo de cuerpo lo de lo de si se lo ha ganado lo de no puedo no puedo Estoy en medio. Otra. ¿Free shot Torres? No puedo yo. Voy yo siguiente, voy yo siguiente. Voy yo, voy yo, voy yo. Estoy en medio. La sigo, la sigo. Hago block. Toqueo. Voy solo, voy solo. Tiempo, te puse a uno, eh. Voy a toque alto. Voy a toque alto. Voy yo, voy yo. Ahora mantengo cerca, mantengo cerca. Tengo mucho tiempo, vale. Puseo yo, lao fake, lao fake. No voy un boost. La ha bloqueado. Intento bloqueo. Voy yo. Te va, te va, te va. No llego, eh. Voy yo. No puedo, la toque atrás. Voy yo, no tengo boost. La dejo. Roto atrás, no tengo boost. Solo el, solo el. Fuerza de tu, fuerza de tu. Fuerza de arriba, fuerza de arriba. Me sirve, buenisima, si, si. Pillo medio derecha. Roto atrás, roto atrás. Yo soy ultimo. Gírate Torres, estoy atrás. Tiempo, tiempo, si. Estoy atrás, estoy de Torres. Voy yo, pero de juego dentro. My bad, pero tienes tiempo. Lo queo medio, lo queo medio. Corto yo. La toco, ya está. Aguanto derecha alta, aguanto yo derecha alta. Pega la pared. Lo queo, lo queo. Voy para atrás. Me ha petado. Corto yo. Buen corte, soy ultimo. Corta, corta. Toco medio. Voy para atrás, voy para atrás. Puedo cortar yo, puedo cortar yo. Me voy para atrás, eh, yo que tengo poco. No puedo molestar, es un peo de oro. Le intento dar, le intento unpear. Hay uno ahí. Llévatela, llévatela. Estoy izquierda. Estoy low. Vale, no puseo mucho, entonces. Pilla nitro. Estoy tercero, estoy tercero. Me voy. Estoy atrás tuyo, por si lo puedo forzar. Aguanto, aguanto, va. Estoy bloqueando medio, estoy bloqueando medio. Me tiro. Vaya pinchan eso. Ha preyampeado. Ha sido una suerte eso, tú. My bad. Le he regalado yo el balón al de oro. Por favor. Pero igualmente, bro, si es que yo he hecho pilla... Prilla mal tiro, pero... No, no. No, eh. Qué cojones. Me ha regalado. Me ha regalado yo el balón. Un buen kickoff y hemos ganado, va. Cuidao el FODO. Gírate para portería de... Sí, sí. Siempre. No tengo boost. No llego yo a esa, eh. Te va uno, eh. Buena de vida. Llevas torres. Aguanto otro. Buena, sigue da, si puedes. Tiempo, tiempo, tiempo. Va una hora. Buena. Hago tiempo, está bien. Me he bompeado. Voy yo. No tengo boost, no me he dado cuenta. He hecho fake. Me voy para atrás, ha sido my bad. Aguanto, aguanto. Aguanto ya atrás. Me he girado. He tirado para atrás, bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Venga, va uno más, chavales. Estamos en Gamergy. Follow lento, eh. Y tú gírate para atrás. Sí, yo me giro para atrás. Nada, normal. Cuidado que normalmente hacen atrás, derecha. Yo sé. ¿Quieres que vaya follow rápido derecha? No, pero solo te doy en cuenta. No, pero solo te doy en cuenta. ¿Buena? Se queda Ray. Tiempo, free tiro. Uno pa' uno, está en backboard. Tiempo, cero. Joder, yo. Joder, yo. No llevo doble. No tiene boost, eh. Dale, dale, dale. Cuidado, va a chutar. La pasa. Un block. La dejo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. No llego a esa, no llego. No llego a esa, no llego. No llego, eh. Me voy, me voy Torres. Vale, vale, vale. Aguanto medio yo. Vada a la izquierda. Cuidado con eso. Vaya tú Ray. Me he comido el palo, te voy a esperar. Voy ahora. ¿Estás ahí? Voy yo. Estoy a la derecha, si os hagas, puedo seguir. Ah, sí, a tú, sí, a tú. Sí, a tú, sí, me voy para atrás. No he llegado, perdón. Cuidado, buena. Soy último. A ver si me aparece, estoy low, eh. Yo estoy atrás, estoy yo. Pilla el boost. Ha pillado el boost. Lo dicho está 0. Aguanto el control de ahora. Sigo aguantando, voy yo ahora. Me dio uno, medio, uno, medio, esperando. Otra. Me quedo atrás de otra vez. Soy ultimo. Luis es muy bien. Buena. Si. Estoy low. Tengo que bloquear. La toco pa'lante. Lo tengo. Lo he matado. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Es culpa mía. Está bien. Está bien. Está bien. Porque he pensado que como sería tercero de oro nos iba a tirar. Lo tengo que controlar eh. No sé por qué. Está bien. No va a sanar. Es un gol. Venga vale. Hago normal. Lo hagas derecho. Bloqueo. ¿Puedes? No llevo ya. Lo hagas atrás tuyo. Lo hagas atrás. Lo hagas atrás tuyo. Ahí le hagas. Lo hagas atrás tuyo. Lo hagas abajo. Te va a tocar eh de cuidado. No va. Bueno se queda. Todo está diván eh. Lo hagas derecho. Voy yo sigo yo. La toco. Mal toque pero se va. Está bien, voy para atrás, me va a robar Edu, ¿eh? ¿Buenas? 1v1, 1v1 Torres. Sigo. Tengo cero contigo. Yo me quedo cero contigo. Digo yo por aquí. La dejo para ti. Está atrás. Va a ganarme, eh. Tengo baile detrás. Está bien. ¿Tú ya? Nadie, nadie. Soy último. Hago fake primero. ¿Una? Está de acuerdo. Había empujado a la derecha. Estoy detrás, estoy detrás. Estoy detrás, estoy detrás. Lo queo. No puedo un par, eh. No puedo un par, eh. Voy para atrás. Solo un momento. Queda ahí, no por ahí. Toco ahí. Toco otra. Bueno, estoy detrás. Estoy detrás. Aguento derecha. Tú ya, tú ya. Tiempo, tiempo. No tengo boost. Vale, sirve. Tengo 100. Ha fallado el boost, ha fallado el boost. Le he robado el boost a Luis. No voy a llegar, no voy a llegar. ¿Más? Rota atrás. Rota atrás del todo. Luis está low, eh. Yo su boost. Estoy medio. Yo estoy medio. Voy yo. Se la bloqueo, ya está. Se la bloqueo, ya está. No puedo más. Se la bloqueo, no por ahí. Ahí, no por ahí. Lo agumpeo. Lo agumpeo de nuevo. Acaba adentro. Tiempo. 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 Nadie up. Nadie up. Lo agumpeo. Lo agumpeo. Tardo en volver, eh. Tardo en volver. Aguento. 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 Le hago el fake. No sé si llego, eh. Buah, no llego. Si llego. Bueno. Le pillan dentro. Le he hecho detrás. Me ha hecho fake, me ha hecho fake. Cuidame. Aguento el tiro. Aguento el tiro. Buena salvada. Aguento el pass, eh. Aguento el pass, eh. Necesito boost. No tengo boost. Mantengo, mantengo, sí. La dejo. Voy en medio. Sigue, sigue. No te va. Eso de Iván. Bueno, está el de Luis. No veo. Si me espero, pero no veo. Voy ahora. Toqueo. Voy yo, voy yo, voy yo. Lo queo. Me puedo girar, voy a esperar el toque. Me robo el boost. Esa es tuya, mejor. Se lo ha regalado. Buena. Pregunta. Lo queo. Lo queo. Lo queo. Lo queo. Intento. Se da ganas, se da ganas. No te va nadie. Ahí no acerca ahora. No veo. Voy. Voy a robar el boost de oro. Voy yo. Bloqueo. Voy yo. Me gana Iván. Voy a bloquear. Voy a ir. ¿Vas tú? Voy, voy. Voy yo. Voy doble, voy doble. Va a tocarla mal. Voy a petar. Voy a petar. He petado el ultimo. He petado el ultimo. ¿Ves? He roto atras del todo. No lo le oro. Cuidado. Otro para otro. No puedo. La doble. Muy bueno. Aguanto primer palo. Me pongo medio. Me pongo medio. Medio, medio. Otra otra vez. Lo puedo. No llego bien, eh. Se lo puedo hacer eso. Voy a aguantar. Estoy atras tuya, Roy. La bloquea, eh. La bloquea. Está Aguar. No llega. Aguanto back por cero. Aguanto back por cero. No lo puedo pegar, no lo puedo pegar. La toco, está bien. Voy yo. Hay uno por ahí. Bueno. Voy otra. Estoy en medio. Voy yo, sí. No, bloqueo, bloqueo. No puedo. Voy para atrás. No tengo nada. Aguante pilla abajo izquierda yo. Está bien, pilla patch. Estoy muy low, eh. Estoy muy low. Puedes cortar tú. Va el solo, va el solo. Bloqueo, tengo cero ahora. Va uno, va uno. Cuidado. Va doble, tiene reset. Voy yo. Voy otra, voy otra. Dejadme en medio. ¿Necesitas? Una ahí, una ahí, una ahí. Clic. Uno lleva a petarle. Voy a bloquearme. Ah, que mierda de toque. Cuidado. Estoy muy low, eh. Estoy a diez. Yo puedo estar atrás vuestro. Diez. Va, lo he bloqueo. Es que va de remo. Vale, el último ataque. Estoy detrás. Ahí no en medio. Voy yo. Me he caído a uno. Tengo sesenta. Me he ganado, me he ganado, me he ganado. Va este ultor y se da ganas. Se da ganas. Se da ganas, no te gana nadie. No llega, eh. Voy a esperar. ¿Puedes? Medio, medio, medio. Voy yo. Sí. Una, voy a petar. Estoy en medio. Una arriba. Medio, medio. Medio, medio. Freeshot, freeshot. No lo creo, es que vale. Está bien. Oh, mala mía. Está bien. Ganamos ahora. Se me ha dado duda así. Venga, baja. Intento dejar medio. Normal, pero en plan hago el flip a medio. No lo hago para el turbo. Vale. Es que se me ha dado. Es que me he cargado uno. Fun. Voy yo. Voy otra. Ya ya, pa' uno. No, he pillado. Un fake. ¿Te las pasa? Sí. ¿Me ha dado una...? Vale, ya. Fuera. Venga, va. Seguimos, eh. Esto dos ganamos, coño. Voy izquierda, me giro para atrás. Ah, normal. ¿Soloqueo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Es gol? No es gol, creo. Vale, pues yo. Estoy atrás del todo, pillando boost. Freeshot. ¿Y atrás derecha? Está bien, solo iban. Vale, tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Para abajo. ¿Soloqueo? A mí me han bumpeado, eh. Vale, vale. Voy a ir yo, que no me ve. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pidia Torres. Voy yo, la toco. Aguanto. Puede ir otra, puede ir otra. De esfuerzo, de esfuerzo. ¿Locqueo? Ya. He encargado el último. Está bien, el ha ligado el open creo. Sí, voy a aguantar. ¿Puedes? ¿Derecha, derecha, Torres, derecha? ¿Bumpeo Luis? ¿Bumpeo Luis? ¿Voy, voy, voy, voy? Estoy medio muy low. Intento, intento medio low. Yo estoy 70 atrás, 70 atrás. Va uno. Se da ganas. ¿Puedes? Estoy por la derecha. Hago feo. Hago feo y derrobo el bus. He petado uno, he petado uno. No tienen bus, no tienen bus. Un arriba, un arriba. Voy, 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 voy. ¿Tú ya? Te voy a montar, Iván. ¿Tú ya? Mete pepo y va, sigo. No va adentro, no va adentro, tú. No esperaba. Ahí se debe, bro. ¿Puedes intentar? Dale, dale, dale. ¡Vamos! Muy buena. Muy buena. Un buen pase. Él ha pelado una barbaridad, el Iván. No existía. Sabía que, sabía que iba a fallar. El Iván no existía. No, yo he pensado eso, tío. No sé por qué he visto que ha saltado muy mal. Sigan. Bueno, bueno. Vamos, vamos, coño. A izquierda. Sigo. ¿Sigo? Me voy para atrás. He pillado su boost. Depende, la voy para ahí. La sigo yo, sigo yo. La sigo yo, sigo yo. ¿Toco? Tocaba, tocaba. Tocaba, tocaba. Intento mantenerla. Le bumpé un poco más. Está detrás, tío, Ray. Corta. Se da ganas, se da ganas, se da ganas. No puedo, se va al dos. No falla. Vale, vas tú. Voy a esperar. Tengo fiel. Lo queo. Está de ahí, no puedo. Voy yo, vas tú. Empuja el Iván. Vale, vale, voy. R va a gustar, don volver, eh. Estas solo a tres. Está bien. Está bien, respawno. Empujo, empujo, empujo. La toco, además. Voy yo, voy yo, que tengo luego. Esforzo yo. Voy ya. Tiempo. Tengo que esperar el toque. No tiene boost, eh. Free. No puedo, eh. Tira la pela banda. Solo da bloqueo, no tengo más. Tengo que ir. Sigue. No puedo esperar, estoy en portería. Estoy en portería. Estoy en portería. Cuidado el pase. No llego. Vaya pepo, bro. No puedo. Está bien. Oh, fuck. Hace muy buen tiro. Me la puede haber parado. Tenía 20, tío. Me la puede haber parado. Está bien. Me la van a atraso. Chega cerca de la derecha. Me la van a atraso. Tengo una normal. Bueno. Fuy bien. One V one Ray, eh. Dock. Lo queo. Tengo que ir. Oh, yo. Va a llegar el. Me la dejo. Me la voy a ir. Rota atrás, yo soy último. Yo soy ultimo. Yo soy ultimo. Ya Ray. Voy yo. No puedo matar a los dos. Lo queo. Va a llegar el. Lo queo. Lo queo. Hay ta en medio ahora. Pilla el buch. ¿Tú y a Torres? Manténla cerca, manténla cerca. ¿Tú y a Ray? Fácil, tú y a Ray. Estoy en medio, yo estoy en medio. Yo estoy esperando a medio, sí, sí. ¿Tienes su boost, Ray? ¿Dobre? No voy a ir, voy a esperar. Corto yo, corto yo, sí, corto. Tienes tiempo, mucho tiempo. Voy atrás, atrás izquierda. ¿Ves? ¿Que la gana? Estoy por ahí. ¿Puedes? ¿Te van a matar? Voy otra. Se da gana, se da gana, bloqueo. Tengo cero, se da gana. No tiene boost de oro. Aguanto el toque del oro. Voy yo, tengo 20 solo. Me ha hecho pinch. Buen toque, está bien, está bien. No hacen nada. Sí queda, sí queda. ¿Puedes? Tengo que llegar, Ray. Me ha hecho un miss flick raro. A mí. Podría que haber llegado. He hecho sideflip, tío. Pero mirad lo que me ha hecho, mirad lo que me ha hecho. Hostia. Me podría haber entrado, la verdad. Porque tenía que saltar ya. Ha sido culpa mía de primer hecho sideflip, bro. Está bien, está bien. Está bien. Venga, va. Te acompaño. Tío derecha. Normal. Una. Toco. Una arriba. Me han robado al boost, obviamente. Intentas, Ulises. La toco. Muy buena. Aguanta derecha yo. Paso. Al teleporto. Aguanta media ahora. Te atras tú, Torres. Te atras tú, Ray. Ha pillado. Tardos bajan mucho. Muchísimo. Tengo que pillar este boost. Vale, pillalo. Voy yo, voy yo. Es difícil. Cuidado para llegar. Yo no llego, eh. Buenísima. Pillo patch. Te va rápido, eh. Está de ahí. Cuidado con esto. Ha pillado el boost. No tengo más, eh. No puedo hacer más. No tengo más. Tiempo. No va nadie, no va nadie. No va nadie tiempo. Pillo patch. Tengo 12 solo, eh. Intento con 12. Esfuerzo y ya está. Me va a matar. Toco, toco. Me va a robar el boost. Yo roto atrás, roto atrás que no tengo boost. Va él solo, él solo. Voy yo, sí. Voy a dejar que bote. Voy yo. Sigue, una arriba. Toqueo. Tengo que aguantar el toque de red. Voy, voy, voy. ¿Sí? No puedo. Me espero a la derecha. Voy yo, no llego. Sí, la dejo. La tiro alto. Estoy de lado, voy para atrás. Ahí no, por ahí. Pillo atrás, derecha. Pillo atrás. No lo leo. No lo leo. Tiempo, va uno, va uno. Tiempo, tiempo, Ray. Tiempo, tiempo. No tengo boost. Tengo que aguantar. ¿Derecha llegas? No, no llego de primera. No llego de primera. Pillo el boost y voy. Tiempo, tiempo. Una detrás, una detrás. Estoy en medio. No puedo mago un poco. Me he empujado. He me he fliqueado. He empujado. No puedo envolver. Estás solo, Ray. La sigue, la sigue. Tienes tiempo, Ray. Pillo atrás, izquierda. No tengo boost, eh. Pillo atrás. Voy yo. No puedo. Muy difícil, muy difícil. Intento. Bueno. Estoy cayendo, no me he enganchado, eh. No me he enganchado. Vale, vale, estoy en backward. Va para abajo, cuidado. Otro más. He tenido que faltar ahí. Seguido, pero me va a ganar, eh. Me va a ganar, eh. No llego, no llego, no llego. Sí, ya, ya. Es bueno. Venga, va, de hecho. Un boost, va. Hago follow slow. No, normal. Bueno, tengo que esperar. Con una. Buen corte. Bueno. Voy yo al siguiente. Sí. ¿Refuerzo? ¿Tuya? Fácil, fácilísimo. Buena. Tiempo, tiempo, Torres. Sigo, sigo, sigo. Me matas a la última. La metes, Torres, la metes. ¡La metes, Torres! ¡Qué buena, joder! ¡La química! ¡Qué buena! ¡Vamos! Sí, creo que sí, ¿no? Es mejor de cinco. Hago cinco, hago cinco. Hago cinco. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, Antonio! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡La química, Torres! ¡Let's go! ¡Qué locura! ¡Vamos! ¡Fanáticas! Sois fanáticos de lo sensual, ¿eh? ¡Vamos! ¡La dupla! ¡La dupla nunca falla! ¡La dupla nunca falla! ¡Vamos!